Solo un tonto prueba la profundidad de un río con los dos pies. El conocimiento es como un jardín, si no se cultiva, no se puede cosechar. La caña de azúcar es más dulce en su unión. Si ofendes, pide perdón, si te ofenden, perdona. No zarpes con la estrella de otro. La mejor manera de comer un elefante en tu camino, es cortarlo en pedacitos. Un pie inquieto puede entrar en un nido de serpientes. Un polluelo que se convertirá en gallo puede ser visto el mismo día en que sale del cascarón. Después de una tontería viene el remordimiento. El hombre que respeta a los grandes prepara el camino para su propia grandeza. El que no sabe una cosa, sabe otra. El león que ruge no mata a nadie. No llames selva al bosque que te cobija. Cuando un rey tiene buenos consejeros, su reinado es pacífico. Se necesita un pueblo entero para criar a un niño. Si un niño se lava las manos puede comer con los reyes. La lluvia no cae sobre un solo techo. La vida es como una niebla o una sombra. Pasa rápidamente. Donde quiera que un hombre vaya a vivir, su carácter va con él. No mires donde has caído, sino donde has resbalado. Pasa rápida. 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 Pasa rápida.